La picantería se llama la picantería la dorita, tradición picantera y vamos a comer un par de platos típicos tradicionales de Arequipa pero antes vamos a mostrar algo que es extremadamente no común sino obligatorio en toda picantería que es la chicha y el batán y estamos acompañados ¿de quién? de una amiga mía entrañable que es local y que va a decir hola a la cámara es mi guía personal ella su trabajo su profesión es ser guía de Arequipa imaginen su ser lo afortunado que soy yo conversamos y me está contando la historia completa de Arequipa desde el primer momento que nos hemos visto y nos va a contar qué plato tiene al frente de ella ¿cómo se llama? el plato que están viendo a continuación es esoterito de queso se le dice esoterito porque es un plato que no lleva carne y como puedes apreciar tiene productos locales mira la picantería lo hacen aquí es la picantería peruana luego tienes el quesito las habas todo esto es de la región Arequipa es bien conocida porque nosotros tenemos la agricultura y nuestros productos bandera en mi ciudad son el ajo y la cebolla el ajo y la cebolla claro te voy a interrumpir un poquito nunca en mi vida se me hubiera ocurrido que solterito era porque no tenía carne wow que buena me parece ahora di como cuando dijiste eso genial yo estoy en la calle yo a mí ahora la conozco hace casi 10 años pero estaba en su casa conversando y me dice datos de este tipo que es cosas que a mí me fascina me encanta que lamentablemente nunca las puedo saber de todos los lugares que viajo porque claro no tengo el lujo no tengo el lujo de tener una guía turística una guía este turística sí guía turística profesional cerca a mí sí que soy yo soy fascinado escuchando esas historias en todo momento así que ya saben señores el solterito que es un plato yo creo que es un español o no es el 100% arequipeño es un plato arequipeño el solterito es que todo para acabo de decir una brutalidad que algún arequipeño del pura sepa me decían oh es como que español el solterito es claro es una cosa arequipeña claro es netamente arequipeño obviamente se ha ido adaptando con el tiempo es un plato que todo es light o sea este plato es hecho desde la época del siglo XVI o sea estamos en las cosas de la cosa no se ha hecho nada grave tan distinto claro porque como habíamos comentado hace un momento que el queso no lo teníamos antes claro que no lo teníamos porque no teníamos leche de vaca por ejemplo mira lo que te acaban de traer y acá al frente está el rocoto relleno que por supuesto mi madre en ese momento estaba diciendo obvio que ibas a pedir rocoto relleno ella ya sabía que ibas a pedir rocoto relleno por supuesto y algo me contó ya muy curioso de que aquí en Arequipa y probablemente en toda Latinoamérica por lo tanto bueno al menos en el Perú antes de la llegada de los colonizadores españoles o de los españoles no tomaban leche porque no habían vaca no habían cabra no había ningún animal que produciera leche y la vitamina C del organismo del calcio venía de las hojas de coca entonces cuando llegaron los españoles trajeron la leche mucha gente se enfermó y fue todo un tema mira que curioso es un tema bien particular bueno entonces ahora vamos a hablar del segundo plato estrella que tenemos aquí al frente que tengo que decir que es un plato preferido de la culinaria peruana para mí esto que saca es un rocoto es un rocoto relleno como lo ves en su presentación nosotros le llamamos esto el casquito o la tapita un verdadero arequipeño un verdadero arequipeño tiene que comerse todo nosotros al ojo si vemos que dejas en el plato este es el pastel de papa el pastel de papa está hecho con las papas con queso la leche este aceite y lo pones en el horno y acá arriba se le pone conocido a mi esto tiene que estar en calentita tiene calentita esta es la parte favorita de varios y se tiene que ir acompañada siempre con tu yata o con tu yata yatán que cosa es yatán ese es el ají ese ají rocoto rocoto molido que te viene a veces de color verde o como este color que es medio anaranjado que te pones a veces el huatacay que es el secreto el huacatay claro claro el huacatay vamos a mandar un mensaje a la hermana mi mamá a mi tía le gusta muchísimo el huacatay mentira es alérgica al huacatay la pobre casi se ha muerto un par de veces en su vida entonces cuando uno come este plato generalmente el rocoto tiene que ser bien picante es más en algunas picanterías locales te vienen y te preguntan quieres el rocoto picante y te dicen si ok agarra el rocoto cachetado para que se pique más para que se pique vamos a hacer una aclaración para los que no son peruanos picarse en peruano en peruano bueno en peruano en aliquipeño es enojarse entonces cuando la gente viene y pide quiero que pique más y ah pues pégale para que se enoje el rocoto se enoje para que pique más pero esto nos gusta a los aliquipeños que pique me encanta la comida picante por eso un día vienen a pedir rocoto relleno en donde se gusta pueden pedir el plato pero se los que le dicen no lo quiero con picante se preparan el mismo plato pero ya lo hacen más suave creo que lo bañan lo lavan en leche claro para que baje el picante para que veas abres esta la pica y ahi vas a ver queso este es el queso y ahi esta esta es la carnecita de pez te ponen las cervejitas te ponen pasas ya han ido poniendo van diferentes claro va cambiando el asunto lo básico siempre es la carnecita la cebolla y la aceituna que son famosísimas de acá claro las mejores aceitunas en el peru están acá y en el equipo se pueden tener una zanahoria y varias verduras entonces cuando tu tomes este plato lo que tienes que hacer es combinarlo ir mezclando claro esa es la parte más picante el tiene que ver el día de hoy el tiene que dejar solo esta conita en el plato si no no ha disfrutado y lo haré jajaja bueno no soy un platedero arequipeño pero tu sabes que mi bisabuela nació en Arequipa está pegando tener creo que hija de inmigrante pero nació en Arequipa jajaja y esto bueno esto es totalmente europeo también el pastel de papa eso es un plato digamos fusionado porque hay que recordar hay una función hay que recordar que rocoto no hay en ninguna otra parte del mundo que no sea Sudamérica en el resto de Latinoamérica Centroamérica México otras partes del Caribe no existe rocoto en ninguna parte del mundo es un tema solamente exclusivo de Sudamérica y tengo entendido que en Chile hay gente que le dice locoto por lo loco porque pica porque es el ají que pica más fuerte ¿no? bueno entonces en este canal hay muchos chilenos que no ven entonces yo ahora voy a probar primero el pastel de papa para contarles yo por supuesto como buen peruano estos platos ya los he comido más de una vez sí pero vamos a probar pero no le agarré quito no no es rico ¿sabes por qué? porque la papa te la corta tan chiquitito chiquitito claro y tienes que saberlo hacer también porque algunas personas por ejemplo nosotros tomemos en casa un horno artesanal nosotros solíamos cocinar con el capo el capo el capo esa es una planta que creas por los 4000 metros una planta como combustible es como un arroz ya es un combustible es el combustible entonces ¿qué hacía? compraba el capo por eso teníamos una panadería antes entonces ¿qué hacíamos? se hace calentar el horno desde las 10 de la noche y el día 7 estamos poniendo el papa entonces durante todo el día está caliente así tú no sepas cocinar tú mejos cualquier comida y te va a quedar rico man ya pero ¿qué pasa? algunas familias ¿qué hacen? hacen hervir la papa le lleven la cortan y la ponen al horno pero eso son unas artesanales no necesitas tú la cortas y ir hasta el horno claro se cocina bien mania claro el sabor como yo no sabía que tenía anís mira el anís el trago el líquido claro te tienes que probar el que te decía el tren de apaga el anís el anís naja el anís naja que es digestivo o también tienes que tomar el anís naja que es digestivo o también tienes que tomar el anís naja cuando me ha dicho el comienzo anís yo creí que era la ese es el anís claro pero también el alcohol le ponen no 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 el anís si ya 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 ahora he entendido ahora he entendido bueno ahora vamos a ver el líquido que es la chicha vamos a ver mira la chicha cómo la van a servir la están sirviendo ahí hola 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 eres arequipa hola hola estoy rodeado de guías turísticas Ustedes reconocen el acento, yo reconozco el acento alequipeño Y aquí se te está bajando el acento alequipeño Tu internacionalidad de trabajar con extranjeros Has perdido el acento Bueno, entonces ahora vamos a hacer Yo voy a comer un poquito, no quiero que se me enfríe Aquí se te va a enfriar el solterito también Y ahí continuamos Muy bien, entonces, ahora estamos sirviendo la chicha La chicha es algo, es la bebida más tradicional de Arequipa No, no, la bebida de la chicha es la cerveza inca Cuando está bien fermentada ya te vas a sentir La cerveza inca, que buena, claro No, una buena chicha No es tema de Arequipa solamente, es un tema de todo Es regional, claro ¿En qué busco vas a encontrar? Claro, porque en Chile chicha es otra cosa Por si acaso, en Chile chicha es de la uva Para nosotros chicha es de maíz Chicha, si no me equivoco, es una palabra que significa bebida Probablemente, o no sé, claro Entonces, claro, en Chile, digamos, llegó la palabra Pero lo hicieron al final no con maíz Sino con uva, porque definitivamente Probablemente llegó esto con términos españoles O sea, de Perú a Chile, sospecho yo Porque también es un fermentado El chicha, la chicha Se llama un fermentado O sea, antes que sea uva Es chicha Y es famosísimo para tomarlo en los sistemas En las piezas nacionales Que es el 18 de septiembre La bulla del micro Pasan los carros a cebuya Escúchame, entonces Lo que estaba contándoles Hay de los cuyos colgados Hay un plato típico peruano Y que acá es muy especial también en Arequipa Que se llama el cuy ¿Ya? El cuy Cuy chactao El chactao, si no me equivoco Chactao significa frito, ¿no? Es porque todo es frito Y porque le ponen en una bonapicatería Siempre lo ponen Y te ponen una piedra gigante Ah, para que sea Ya, ya, ya Y por eso le llaman chactao Oh, mira, por otro Está jugando Y está ahí el cuy Y muy bien Si usted no es sudamericano Si usted no es latinoamericano O no conoce mucho de Latinoamérica Esto que usted está viendo por acá Se llama Es el cuy Que es, por supuesto Para en algunos países Un animal doméstico Pero bueno, eso Es otro tema Porque el cuy Fue antes Un alimento Para las personas Y después se convirtió En un Después se convirtió En una mascota Así que hay todo un tema Ahí No, primero fue comida De personas Y después fue mascota Claro Cuando vienen Los extranjeros Sí, claro Sí, claro Sabes que el plato típico Es el recontrollleno O el plato de que hay salado Pero hay un plato Que se tiene que probar Que es el cuy Claro Si todo eso no sirve Es concreto No lo van a comer Claro Así que es esto Saben que los europeos No lo van a hacer Ahora Lo curioso Es que como una cosa Una forma elegante En la realeza De la época medieval Ponían un chancho entero En la mesa Y era elegante Para ellos Pero el cuy No es elegante Eso me parece raro No es como bien extraño Pero siempre las cosas Mira, por ejemplo Tú le dices el cuy Les son las de la alpaca Por ejemplo Las alpacas Son muy fras Tienen de amor Pero tú le dices aquí Y no vas a comer alpaca Como si algunos se horrorizan Claro, claro, claro Pero nosotros también decimos Pero acá comemos alpaca Pero si tienes australianos Y dices Ustedes comen cangurro O sea Claro, claro Una por otra Hay para todos Por supuesto En realidad Y el cangurro lo comen a ustedes Por supuesto Claro que sí Y los chinos comen Y los chinos comen perro Claro No todos Y claro, claro Pero es porque es un tema cultural O sea, es un tema No es Fue antes de O sea, no hay un Pero hay un mercado De gente Que viene de afuera Que sí Te prueba el cuy Por curiosidad Claro, claro Lo hacen Claro, claro Por supuesto Pero eso sí Típico O sea, uno de los platos Así también Otra bandera Es el cuy Y hay algo muy curioso Siempre que Se un día vienen a Arequipa Van a ir a hablar Se van a una picantería Porque esto es una picantería La picantería Se trata de Solver platos picantes Con huesos especiales Ya La picantería Es típico Porque se hace encontrar El batán Como lo habías hablado Y el fogón Eso se hacía antes Y se toma una buena chicha Hay un jueguito Que hacen los arequipeños En la cabecita del puy O sea, imagínate El puy Su cabecita es pequeña En su orejita Hay un huesito pequeño Que se llama La zorra La soga La zorra La zorra Si es que tú El juego es No tienes que pasar Bueno, si tienes que tomarte la bebida Ya Y el hueso se tiene que quedar Ya, ya, ya Ya, ya Ah, ya, ya Entonces tú puedes pedir a la mesa Lo que tú desees Que generalmente son bebidas Pero si tú te lo pasas Y pierdes Tu paso Ah, qué buena Qué buena Por rato Los arequipeños peruanos Qué raro Un peruano Un peruano hablando Algo que tenga que ver Con trago Qué raro Muy bien Entonces ahora Ya terminamos Platos limpios Entonces soy Se podría decir Que soy un Verdadero arequipeño Ah, sí No nací acá Pero ya soy arequipeño Yo siempre me he considerado Un poquito arequipeño En el sentido de su Ahí me gusta Los rubios nacionalistas Ustedes Eso es lo más me gusta Y bueno Como te digo Te voy a dar tu pasaporte Eso Eso Por supuesto Vísalo Si la pregunta es ¿Será en qué pasaporte Un país independiente Le pediría vísalo a los peruanos? Sobre todo a los limeños Sobre todo a los limeños Bueno, entonces Como les digo En todos los videos Nos vemos En un siguiente video Vamos a decir adiós Chau